3 de octubre de 1899 una componenda entre la corona británica y los Estados Unidos de Norteamérica para arrebatar y despojar a Venezuela de su territorio sus derechos legítimos sobre ese territorio Venezuela nació como república con el territorio de la Guayana Esequiba siempre ha pertenecido a Venezuela la única que ha tenido y tiene títulos legítimos sobre ese territorio es Venezuela 125 años más tarde, la misma componenda el gobierno de Guyana, que para entonces no existía ni siquiera como república el gobierno de Guyana hoy, en componenda con los británicos y con los estadounidenses pretenden abolar el despojo contra Venezuela de su territorio el Esequibo es venezolano es un gran consenso nacional ha llamado a la Unión Nacional cuando el 3 de diciembre del 2023 toda la nación, toda Venezuela, todo el pueblo venezolano fue a votar en el referendo a favor de defender como corresponde en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 defender el territorio de la Guayana Esequiba hoy más que nunca, Venezuela está de pie defendiendo su territorio, su integridad territorial y sus derechos históricos sobre el Esequibo